¡Suscríbete! Los que éramos laportistas De que Joan Laporta va a ser el próximo presidente Del FC Barcelona Os lo cuento porque justamente lo que digo TV3, la televisión de Cataluña Realiza un sondeo a pie de urna Un sondeo que va entrevistando a gente durante el día En cuanto a su intención de voto Y lo acaban de divulgar hace minutos Y el resultado es el que estáis viendo en pantalla Laporta tendría un 58,3% de los votos Víctor Fon un 31,3% Y Toni Freixa un 9,3% Queda claro por parte del socio Que no quieren nada que tenga que ver con Rossell Ni que tenga que rozar con el tema Laporta de Rossell Y Freixa era lo más cercano a ese tipo de candidaturas O a ese tipo de personajes Y por lo tanto queda relegado al 9,3% Es cierto que este sondeo se hace En las instalaciones del Camp Nou Con gente que va a votar de forma presencial Es decir, que quedan unos 20.000 votos Por correo que tendrían que añadirse a estas proyecciones Pero hay que pensar que igualmente a nivel estadístico Hay que pensar que el voto por correo tendrá una correlación O una similitud bastante parecida a la que estamos viendo aquí en pantalla Con lo cual, señoras y señores Tenemos posiblemente un nuevo presidente Hay que esperar evidentemente a que se cierre el colegio electoral Electoral de la votación del Barça Me refiero, que desde que estoy haciendo el vídeo Son en 3 minutos Y a partir de ahí empezará el recuento Y sabremos el resultado final Creo que tipo 11 y media Pero prácticamente, repito Con este sondeo Con esta diferencia de puntos O de votos Donde Laporta tiene casi el 60% de los votos Y Víctor Font un 31,3% Que no es tan mal Teniendo en cuenta que estas eran dos candidaturas Que se autocancelaban entre ellas Es decir, muchos pensaban que Tony Freixa Podría tener más votos que Víctor Font Ya que Víctor Font La gente que duda O la gente que estuviera más en la candidatura De Laporta y Font Acabarían decantándose por Laporta Era como que se cancelaban un poco entre ellos De algún modo Y sin embargo, estamos viendo que no Que de hecho Víctor Font Ha sacado mucho mejor que Freixa Y es buena noticia Pero no son las únicas cuestiones Que han preguntado a TV3 A pie de campo Y esto es muy importante Porque han preguntado también Cosas como si, por ejemplo La continuidad de Messi Es fundamental para Bueno, que si es imprescindible La pregunta que era Es imprescindible la renovación de Messi Como veis en pantalla El 65,7% ¿Cree que sí? Y el 30,9% no Hay bastante consenso De que necesitamos que continúe Leo Messi En el Barça Y es una de las promesas De Laporta De su campaña electoral De hecho, él decía Que la única probabilidad que había O posibilidad que había De que Messi continuara En el Camp Nou Era justamente Que él ganara las elecciones Así que Viendo la voluntad del socio Que es que Leo Messi Continúe El 65,7% Es un resultado bastante amplio Versus un 31% Prácticamente De personas que creen Que no es imprescindible Su renovación Luego tenemos Otra pregunta Que no es menor Porque el Barça Tiene que acometer Una remodelación De su estadio Y se preguntan aquí Si aceptaría jugar Fuera del Camp Nou Mientras se hace La remodelación Está en catalán Pero yo os lo traduzco Bueno, nuevamente Parecidos los datos A los de Messi El 64% Dice que sí Que estaría dispuesto Mientras hacen estas obras Y el 29% Considera que no Con lo cual Laporta También tiene vía libre Para tirar adelante La reforma Del campo del Barça Sin preocuparse De que el socio Se moleste en exceso Evidentemente Hay un 30% que sí Pero hay un doble O sea, hay más de un doble Que considera Que se puede hacer Por lo tanto Tendrá más flexibilidad Laporta Para poder Hacer estas obras Del campo Del Barça Y la última pregunta Que se hacía Es si se ha de perseguir Con responsabilidades Por la gestión De Bartomeu Y fijaros aquí Que ya el número cambia Ya no es mitad No es una mitad Sino que ya el 76% Dice que sí Solo un 20,2% Dice que no Es decir Que también nuevamente Laporta Tendría vía libre Por parte del socio Para acabar de investigar Porque evidentemente A mí me extraña bastante Que tantos socios Hayan votado que no Que no se haya de perseguir Porque viendo Todo lo que está saliendo A la luz Con respecto Solo al Barça Gate Y con aquello Que hicieron Laporta Y Rossell De encausar al Barça Para salvarse ellos Con el tema Del fichaje de Neymar Yo no acabo de entender Por qué hay socios Que no quieren arreglar su club Y no quieren saber Qué ha pasado con su club Pues parece que hay algunos Que no Que no hace falta Que se levanten alfombras Porque para ellos Está todo cojonudo Y está todo perfecto Bueno yo no lo acabo de entender Estos a veces Estas cosas que tiene El club Que tiene Que tiene Tener diferentes sensibilidades Dentro de una masa social Tan amplia Por suerte Como se sigue Un proceso democrático Pues el El Barça debería El próximo presidente Podrá perfectamente Iniciar acciones Porque tiene el aval De los socios Como vemos en esta encuesta Es algo que evidentemente Ellos podrían Rehacer Y reevaluar Pero bueno Esto sería un poco El resultado De esta encuesta Que hace a pie de urna La televisión catalana De TV3 Lo voy a dejar aquí Porque no sé Que me está pasando la garganta Que me voy a quedar sin voz De cualquier momento Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino De Spider Cule Hasta luego Hasta luego Me muero No sé qué pasa Adiós Suscribete 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 Ja soy ages ¡Suscríbete al canal!